Nada. ¿Otra? No, no, no. Mejor. Ya lleva seis tazas en lo que llevamos de tarde. Ya. Y no he notado nada, ningún efecto. Señora, ¿qué efecto tiene que hacerle? Cosas mías, no seas entrometida. Ahora que lo pienso, sírveme otra taza. No, no vaya a ser que le termine sentando mal. ¡Calla y obedece! Allá usted. ¿Qué, otra infusión? Sí. Y lo único que me entran ganas es de orinar. ¿Y qué esperabas? Pues otro efecto. ¿Qué efecto? El que nos ha contado Bellita, Carmen y a mí. Desde que Bellita lo toma a su marido y ella no paran. ¿Que no paran? ¿De qué? Pues de eso. Pues como no seas más clara, Rosina. ¿De eso, de eso qué es eso? Pues eso. De hacer uso del matrimonio. Todo el día dale que te pego al uso del matrimonio. Por Dios. Tú y yo no necesitamos ninguna infusión para eso. Liberto reconoce que ya no somos como cuando nos casamos. ¿Ah, no? Vamos a la alcoba. Vas a ver si somos los mismos o no. Pero... ... ... Gracias.